Yo, Antonio Hierro, esto se hizo pa' la nena, let's go Si, si, síguelo, mueve, muevelo, si, 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 síguelo ¿Qué es lo que tú quieres? Dale mami, dale mami, dale movimiento Dale mami, dale mami, dale movimiento Dale mami, dale mami, dale movimiento Oh yeah, oh yeah, oh Que no se acabe el pared, ya más gente no cabe Baila como tú sabes, party no, party no A one, see, move, yo pare, hasta que esto no acabe Detenerse ya no vale, mami, ¿cómo siente el flow? Un, dos, tú te sales, dale movimiento pa' que no se pare Un, dos, si, mo, dale, ya está amaneciendo, dale duro, dale Un, dos, move, yo pare, tú sigue subiendo pa' que no se pare Un, dos, si, mo, dale Un, dos, si, mo, dale, I want you to say hello Oh yeah, oh yeah Dale mami, dale mami, dale movimiento Dale mami, dale mami, dale movimiento Dale mami, dale mami, dale movimiento Que es lo que tú quieres Que no se acabe el pared, ya más gente no cabe Baila como tú sabes, party no, party no A one, see, move, yo pare, hasta que esto no acabe Detenerse ya no vale, mami, ¿cómo siente el flow? Un, dos, tú te sales, dale movimiento pa' que no se pare Un, dos, si, mo, dale, ya está amaneciendo, dale duro, dale Un, dos, move, yo pare, tú sigue subiendo pa' que no se pare Un, dos, si, mo, dale Pule la mano arriba Solo voy a decir una cosa Estamos consciente que el tiempo ha cambiado Dale mami, dale mami, dale movimiento Dale mami, dale mami, dale movimiento Dale mami, dale movimiento Dale mami, dale movimiento Alvaro Guerra Para que aprenda Y dale movimiento, dale movimiento Vine a conquistarte, mami, yo no pierdo el tiempo Vengo con el estilo pa' decirte lo que siento Báilame preciosa y enamorame muy lento Y yo quiero verte bajar suave conmigo el ritmo al tempo Dale mami, con estilo hasta abajo, bien slow Esto no se acaba Si, si, síguelo Mué, mué, muévelo Si, 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 sí, síguelo Sube la mano arriba Si, si, síguelo Mué, muéve, muévelo Si, 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 síguelo I want to say hello Dale mami, dale mami, dale movimiento Dale mami, dale mami, dale movimiento Dale mami, dale movimiento Oh yeah, oh yeah, oh Dale mami, dale mami, dale movimiento Dale mami, dale movimiento Dale mami, dale movimiento Oh yeah, oh yeah, oh Antonio Hierro Esto se hizo para las nenas Let's go